Katherine sorprenderá al mundo con la preciosa reliquia de Diana en la coronación del rey Carlos. Prepárate para ver a Katherine usando algunas de las joyas icónicas de la colección de la princesa Diana en el próximo evento de coronación. Según Ben Roberts, experto en joyería real y director gerente de Clogau, se espera que la princesa de Gales rinda homenaje a su suegra incorporando algunas de sus famosas piezas de zafiro. Katherine tiene una habilidad especial para agregar brillo a sus atuendos reales con las reliquias más icónicas de la familia, y podemos esperar ver varios guiños a la princesa Diana en la coronación. El anillo de compromiso de Katherine, el anillo de zafiros y diamantes, ya es una pieza icónica. Sin embargo, incorporará más joyas de la colección de Diana a su atuendo, como el colgante y los aretes de diamantes y zafiros que fueron diseñados para combinar con el anillo de compromiso de Diana. Estas joyas fueron regaladas originalmente a Diana por la familia real saudita en 1981 y se han convertido en una parte icónica de su colección. Además, existe la posibilidad de que Katherine lleve una tiara en la coronación. Ben ha predicho que la gran duquesa Vladimir Tiara, que era una de las piezas favoritas de la difunta reina Isabel II, podría ser usada por Catalina. Esta tiara simbólica podría lucir la maravillosamente Catalina, que ahora es un miembro más antiguo de la familia real, y presentar sus respetos a la difunta reina. Los asistentes y los miembros de la familia real seleccionarán cuidadosamente sus mejores piezas de joyería para lucir sus destellos mientras se mantienen dentro del código de vestimenta y la tradición real. Katherine no es una excepción y sabe exactamente cómo incorporar las reliquias más icónicas de la familia en sus atuendos para hacer una declaración. Honrará a la princesa Diana en la coronación de la manera más elegante y respetuosa posible. El colgante y los aretes de zafiros y diamantes y la gran duquesa Vladimir Tiara son solo algunas de las piezas que podemos esperar ver en el evento histórico. Sin embargo, no se trata solo de las joyas. El significado más profundo detrás de ellos es crucial. Al incorporar piezas de la colección de Diana en su atuendo de coronación, Katherine rinde homenaje a su difunta suegra y continúa con su legado de manera significativa. Será impresionante ver a Katherine brillar en la coronación con algunas de las joyas más icónicas de la familia real, y podemos estar atentos a esos guiños a la princesa Diana.